Estamos de regreso en Espacio Ciudadano. Ingeniero, en ocasiones las conductas de niños con autismo pueden llegar a confundirse, también pueden llegar a tener conductas extremas. Tanto puede haber una conducta de tipo violenta como puede haber una conducta que se confunda con la de algún niño con hiperactividad, con un niño con mucha energía, con mucho desorden también. ¿Qué hacer en este tipo de casos y cómo poder detectar si estos chiquillos están dentro de este parámetro de niños con autismo? Sí, efectivamente los niños con autismo en ciertas ocasiones tienen ciertas conductas de agresividad, pero lo que hay que conocer es esta parte de los niños, por qué explotan ellos de esa manera. Hablemos que a ellos no les interesa socializar, no les interesa utilizar el lenguaje, o en ocasiones van perdiendo esa habilidad si no se les da la atención temprana, si no se les da toda la estimulación temprana, pues ellos van perdiendo esa habilidad de tratar de hablar. Llega el momento de que nada más empiezan a gritar nuevamente, si ya adquirieron el lenguaje, pues van en un retroceso, ¿no? Y aparte depende mucho del tipo de autismo que tenga. Lo que hablaba hace rato en el... ¿cómo se llama? ¿En el editorial? En el editorial, por ejemplo, de que pues existe el síndrome de Asperger, que es el más funcional que platicábamos hace rato. Pero si no se les da la atención temprana, pues de nada sirve, ¿no? Porque el día de mañana el autismo se va a arraigar en él. Y aunque puede ser funcional, y aunque se puede lograr que ellos superen o se desarrollen un 70%, pero si no se les da toda esa atención, pues va a ser en vano, ¿no? Porque todo el tiempo va a funcionar en este niño con agresiones, o autoagredirse, o estar pegándole a otro niño, porque no se entiende la comunicación que ellos quieren. ¿Está comprobado o es simplemente un mito que las inyecciones, como os hablabas en algunos instantes, tengan que ver en este tipo de conductas? No, de hecho en otros países han hecho estudios a grupos de niños que han sido vacunados y a niños que no han sido vacunados. Y créeme que es el mismo aspecto de niños, todos modos hay niños que tienen autismo y que presentan los mismos problemas, aunque los niños que ya estuvieron vacunados, ¿no? Y aparte hablaban también de los metales pesados. Efectivamente los niños con autismo su forma de desechar los metales pesados es un poco más lento. Esto hace que, o se crea, vamos, o se piense que afecta en los metales pesados o es el que está afectando o que está ocasionando el autismo. No, para eso, para nada. Hay programas, anteriormente hubo unos programas de desintoxicación de metales pesados, pero que se llevaba con ciertos químicos. Entonces en Estados Unidos, por ejemplo, ya suspendieron ese tipo de tratamiento porque no es adecuado, porque puede alterar más aún el desarrollo del niño o afectar en un momento dado el cerebro del niño. Claro. Este es un asunto que debe de ser tratado por dos instancias. Por un lado, la Secretaría de Salud y por el otro, el Instituto Estatal de Educación Pública, porque al final de cuentas ambos tienen que ver con este asunto de los chiquillos. ¿Hay respuesta por parte de estas instancias? Pues muy poco, vamos. Nosotros hemos tratado de coadyuvar con esas instituciones para que en gran medida podamos ayudar. Nosotros colaborar como asociación, por ejemplo, con el Instituto. Platicábamos hace rato que se envió un punto de acuerdo a la Cámara de Diputados en donde se exhortó al gobierno del Estado para que Salud capacitará a su personal y tuviera personal capacitado y especializado y certificado en el tema. Porque Salud tiene, en todas las comunidades, tienen clínicas o centros de salud o hospitales. Y esto, si el personal que está en cada hospital o en cada clínica o cada centro de salud conociera del tema, pues Secretaría de Salud pudiese implementar ahí un estudio epidemiológico y que tuviéramos una estadística más certera a nivel Estado. Pero como no lo tenemos, entonces es muy complicado saber cuántos niños realmente existen en el Estado de Oaxaca. Hablemos de un cálculo de más de 5 mil niños en el Estado. Pero ¿dónde están? Si ya fueron valorados, ya están siendo atendidos, o si ya son adultos, ¿en dónde están? Aparte, lo que comentabas hace rato, ¿no?, de la institución de educación. Nosotros en el punto de acuerdo también iba un apartado en donde se exhortara también al Instituto Estatal del YEPO también capacitar al personal desde preescolar, desde educación inicial, preescolar y primaria y las áreas que ellos tienen como centro de apoyos, lo que es CAPED, por ejemplo, lo que es USAER. Que el personal que esté en ese campo, pues se prepare en el tema, para que a través de ellos puedan difundir o multiplicar esa información al área de profesores, para que los profesores puedan integrar a un niño. Se habla mucho, anteriormente se hablaba mucho de la inclusión de personas con discapacidad a las escuelas. Entonces, sí, esto está correcto, vamos, pero más correcto sería si existiera por parte de los maestros la integración, que es lo más importante y lo más básico. Que esto no se ha dado hasta el momento. Incluso hay denuncias, hay quejas, en el sentido de que niños con autismo llegan a ser discriminados dentro de las escuelas públicas. Exactamente, digo, en mi caso me tocó, yo tengo un niño con autismo, que ahorita tiene 10 años y que es un niño que se confunde con cualquier otro niño normal. A pesar de que él tiene síndrome de Asperger, es un niño funcional hasta ahorita y eso es lo que queremos lograr con más niños, que niños con autismo sean funcionales. Pero, ¿cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer entre todos, entre salud, educación y nosotros como asociación que podamos coadyuvar ahí para la cuestión de terapias, pues logremos que estos niños el día de mañana puedan integrarse hacia la sociedad. Es un padecimiento que no tiene cura, pero que sí se puede tratar. Se puede tratar, claro. Es un padecimiento que dura para toda la vida, pero todo depende aquí de la atención que se le dé a temprana edad para que el niño el día de mañana sea funcional, sea autosuficiente y que el niño no dependa de una persona el día de mañana aunque tenga 30, 40 años. Si no se detecta, si no recibe esta ayuda, lógicamente que va a tener que ser dependiente de las personas que están a su alrededor. El nivel de vida no va a ser por lo menos medianamente óptimo para ellos. Claro que no, claro que no. Hablemos también de niños, por ejemplo, que no logran esfínteres y que aún siendo de 7 años, 8 años, todavía se hagan del baño, por ejemplo. ¿Y por qué no se logró? Porque no se atendió o no se detectó a temprana edad. Si nosotros detectamos a los 3 años, 2 años, esa parte, le enseñamos qué es lo que tiene que hacer el niño para que vaya aprendiendo. Muchas actividades que un niño normalmente a cierta edad logra hacer, para ellos es muy complicado hacerlo. Cosas muy prácticas para ellos se les dificultan, pero a veces en ocasiones hay niños que cosas difíciles para ellos son muy prácticas, muy fáciles. Si no hay aún respuesta, no hay interés por parte de las instituciones públicas para atender este problema de salud pública, ¿qué tanto le está costando trabajo a esta asociación civil, los hijos de las hadas, poder darle ayuda a los padres, a los niños con este padecimiento? Pues nos ha costado mucho trabajo. Es algo que es una gran piedra que nosotros venimos arrastrando desde hace 4 años, desde que se conformó esta asociación, por la falta de atención. Nosotros nos unimos como padres de familia, fundamos la asociación, buscamos los medios para traer a un especialista de México y que este especialista dé la valoración, dé una entrevista hacia los padres de familia, a los niños que tengan cierto conocimiento que ya han sido valorados ahí medianamente y que el doctor le da un diagnóstico ya más certero. Pero esto nos cuesta mucho trabajo porque tenemos que andar buscando los recursos. Los medios no los tenemos a la mano, las instituciones, quisiéramos que las instituciones de salud nos apoyaran en ese sentido para ayudar a más familias, a tener un diagnóstico, a que el tratamiento sea a temprana edad y que las familias ya no sufran el día de mañana o hablemos también de los hospitales que tiene el estado, vamos, el psiquiátrico, ¿no? Por ejemplo, donde muchos, quiero suponer que hay algunas personas que posiblemente en su momento tenían autismo, ¿no? O que siguen teniendo autismo y que están siendo encerradas y que eso es un costo para el gobierno del estado. Pero si nosotros detectamos a temprana edad, le vamos a como que ayudar al estado a no, pues, que no dependan esas personas del estado para darle todo el tratamiento que se le tenga que dar en un espacio como este, ¿no? Sino que esas personas anden en las calles y que anden trabajando, que tengan el día de mañana una actividad, un trabajo, que ellos puedan ser remunerados, vamos, ¿no? Por el trabajo que logren desarrollar. Porque hablemos, no todos los niños o no todas las personas con autismo van a lograr obtener una carrera, pero sí pueden lograr hacer alguna actividad y que esta actividad les permita ser autosustentables, ¿no? Hay un desinterés muy grande en el sector público porque ni siquiera pueden clasificarlo como una discapacidad, tampoco pueden clasificarlo aún como una enfermedad y ni siquiera como un asunto de salud pública. Esto ha propiciado también que muchos de estos niños de los que usted habla se queden sin esta atención y, como usted lo comenta, en su vida de jóvenes, de adultos, pues, tengan una calidad de vida que no es la apropiada para ellos. Exactamente, ¿no? Nosotros, el autismo no está contemplado dentro de la ley de discapacidad, más sin embargo, yo sí haría una, pues, hincapié, vamos, ¿no?, a las autoridades encargadas de salud que analicen el caso, que se aboquen a investigar lo que es el autismo y que van a ver que no nada más es una sola discapacidad. Es un grupo de discapacidades que un niño con autismo presenta. Normalmente, todos los especialistas o profesionistas en la materia hablamos de personas con discapacidad, pero entendemos a una persona discapacitada porque tiene un problema cerebral o porque tiene una extremidad mal o porque tiene síndrome de Down, ¿por qué es más visible? ¿Por qué los niños con autismo no son visibles en ese aspecto? Porque son niños aparentemente normales, pero que tienen un grupo de discapacidades y que ese grupo de discapacidades en el cerebro no les permite entrar en la sociedad y que el día de mañana ellos puedan desarrollarse por sí mismos, pero es en base a esa discapacidad que ellos presentan. Es un grupo de discapacidades. Ingeniero, por favor, repórtenos la dirección de esta asociación civil, Los Hijos de las Hadas, ¿dónde está ubicada? Estamos ubicados sobre símbolos patrios, a la altura de un centro comercial muy conocido, rumbo a San Antonio de Alacal, pertenece al municipio de San Antonio de Alacal, en la calle de Pinos, número 7. Es un espacio que ahorita el gobierno del estado ya nos otorgó en calidad de comodato y que estamos ahorita en el trámite para hacerlo legalmente y que la cámara nos nos asigne ya de forma definitiva por ciertos años, que están contemplados por 30 años. Ya el consejero jurídico de administración del estado ya nos hizo una propuesta que posiblemente nos puedan otorgar por 30 años. Esa es una casa habitación y que ahí estamos trabajando con los niños con autismo. Afortunadamente ahorita contamos con un grupo de jóvenes de terapia ocupacional, sensorial, perdón, de la Universidad Mito Juárez de Oaxaca y que están haciendo su servicio ahí en la asociación y donde están atendiendo también a los niños en esa terapia. Ingeniero Rigoberto García Gómez, representante de la asociación Los Hijos de las Hadas, Asociación Civil, quiero agradecerle su presencia esta tarde en Espacio Ciudadano, un tema que por supuesto merece toda la atención de parte de las autoridades. Vamos a hacer una pequeña pausa comercial y regresamos con el tema de los adultos mayores, personas que están recibiendo un trato discriminatorio por parte de quienes tienen la obligación de entregar este apoyo otorgado por el gobierno federal. Ingeniero Rigoberto García Gómez, muchas gracias por acompañarnos. Gracias don Antonio y agradezco el espacio. No sé si pudiese ahí mencionar, contamos con una escuela pública para niños, para padres de familia que quieran ingresar a sus niños, en la misma asociación contamos con una escuela pública para todos los niños, abierto para todos los problemas de hiperactividad, de autismo, o el problema que tengan de desarrollo, lo podemos atender en la escuela pública. Por supuesto, pues ahí está la invitación que están haciendo los representantes de la asociación Los Hijos de las Hadas, Asociación Civil. Vamos a una pequeña pausa, ya regresamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!